Buenos días, soy Fabio D'Andrea, bienvenidos al desafío CROSS de la Universidad 2019. En un día con bastante viento, pero muy lindo, vamos a disfrutar de esta carrera, así que los invito a acompañarme. Este CROSS nos ha dado la posibilidad de que mucha gente que es externa a la institución conozca la universidad, se pueda de alguna manera interiorizar sobre los terrenos, los espacios. Es importantísimo porque nuestra universidad tiene un campus realmente muy hermoso y diverso. La posibilidad de transitar la Reserva Provincial del Chocancharaba nos ha permitido disfrutar y apreciar la diversidad de flora y de fauna y las características de este terreno, que recientemente ha sido protegido por un acuerdo interinstitucional. La diversidad de terrenos que recorre la carrera nos muestra la multiplicidad de los aspectos de la universidad, potreros, ríos, barrancas, espacios funcionales de la universidad. Y lo que ha sido una sorpresa, recorrer algunas ramplas por encima de las jaulas, por encima de Bedelia, espacios que recorremos siempre. Hace años que corro por una cuestión de calidad de vida, por una cuestión social, también la gran cantidad de amigos que tengo de otros ámbitos con el que compartimos esa experiencia, porque me permite también un vínculo con la naturaleza, eso es muy importante hoy en términos de lo que son nuestros contextos. Así que bueno, creo que mejora muchísimo la calidad de vida. Bien, bien, ahí lo tuyo, tú dices camarita. Bueno, esto fue el desafío Cross de la Universidad de Río Cuarto, una carrera hermosa, dura, durísima, con un día con mucho calor, pero también con mucho viento. Espero que todo el mundo la haya disfrutado como la disfrutamos nosotros. Muchísimas gracias.